De donde vengo yo La cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo De tanto luchar siempre con las nuestras nos salimos Vengo yo Que aquí se habla mal pero todo está mucho mejor Vengo yo Tenemos la lluvia, el frío y el calor Desde la zona de los rapi, mami, papi Tenemos problemas pero andamos happy Tenemos comparsa, también bailamos salsa Y bajamos el río en balsa El calor se siente Y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente Hace días que ha soleado y te la pasas en guayabao Todo el mundo toma whisky Todo el mundo toma whisky Todo el mundo anda al mundo Todo el mundo anda al mundo Todo el mundo tiene carro Menos nosotros Todo el mundo come pollo Todo el mundo está mamado Todo el mundo, todo el mundo quiere irse de aquí Pero ninguno lo ha abogado De donde vengo yo La cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo De tanto luchar siempre con las nuestras nos salimos Vengo yo Que aquí se habla mal Que aquí se habla mal pero todo está mucho mejor Vengo yo Tenemos la lluvia Tenemos la lluvia, el frío y el calor Punta y culebra Alguien nos valió un poquito de mezcal Y sus tiendas de pecado Agua por todos lados De refrescas que en el disco vería explotado Vengo yo Si mi señor Se baila por pena Con corra y con sol Porque yo soy de la tierra De la tierra más bonita Ya vengo yo Si mi señor Todo el mundo toma whisky Todo el mundo anda al mundo Todo el mundo tiene carro Menos nosotros Todo el mundo come soy yo Todo el mundo es de mamba Todo el mundo quiere irse de aquí Pero ninguno lo ha abogado Déjame De donde vengo yo 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 ¡Suscríbete al canal!